Yuli, 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 ¿puedes dejar de comportarte como una niña? Es todo lo contrario, entre menos sepa de ti, mejor. ¿Podemos por lo menos tratar de ser amigos? Yo no quiero ser amiga de un mentiroso. Yuli, estoy tratando de hacerte entender... O sea, que soy tan bruta que no puedo entender. ¿Puedes bajar un poco tus defensas? Oye, yo tuve que aguantar que me dijeras que soy un error en tu vida. Te lo vuelvo a decir si quieres. Lo único que te pido es que me dejes en paz. Tan difícil es. ¿Qué es eso, caracho de que Olindita tiene que hacer tanta tarea? Y Jaimito suelo servir el refresco. Papito, hemos distribuido las tareas del hogar de acuerdo a las capacidades de cada uno. Oye, todo el mundo es capaz de limpiar su cuarto o trapear el piso. No empieces con tus cosas, Teresa. Increíblemente, esta vez estoy de acuerdo con su hija, don Gil. Además, a Olinda le gusta, ¿sí o no, Olinda? No voy a permitir este atropello. Gilberto, tienes razón. Esto no es justo, pero... Yo lo puedo hacer. No hay problema. No es gran cosa. Olindita, entonces también puedes sumarle el baño porque fijo esta me toca a mí. De pasada puedes tender a mi cama. Sí, puedes hacer el refresco también. ¿Qué les pasa? ¿Ah? Olindita es una mujer maravillosa. Pero no puede abusar de ella de esa manera. ¡Por favor! Abuelo, yo te entiendo, te entiendo, pero Joel y yo no lo estamos diciendo por las puras. Tenemos algo muy importante que hacer, más importante que esto. A ver, ¿qué cosa tienen que hacer? Tenemos que vengarnos del maldito profesor Xavi. Vamos a sacarle la mugre para que no se le olvide que con mi vieja nadie se mete. Eso. ¡Pasen la Opa a homearlo! ¡Vamos, vamos! ¡Eso lo he dicho! ¡Vamos, vamos! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Sale, sale, sale, sale! Sí. En este momento no nos vamos a vengar de ese desgraciado. Ahora tenemos que arreglar todo este muladar. Vamos a distribuir de nuevo las tareas domésticas. Bueno, si no quieres saber nada de mí, que no sepa nada de mí, ¿no? ¿Puedo ayudarte? He dejado todo listo y me aburro. Sí, claro. La verdad que estoy un poco nerviosa, Cris. Mi padre. ¿Esto es así? Deja que yo te ayudo. No te preocupes. Ahora entiendes por qué no te he hablado de mi padre. ¿Eh? He intentado que sus tonterías no me afecten, pero es que es imposible. Siempre me arrastra. Cris, tampoco te rías, ¿eh? Porque su egoísmo me ha hecho mucho daño. No me estoy riendo de ti. Es que, con lo que me cuentas, me he acordado de mi papá. ¿Cuántas veces nos habrás metido en problemones? Ahora me entiendes. Más que nadie. Es que encima ahora tengo un problemón con Jimmy y soy la hija del apestado del barrio. ¿Por qué no puedes ser un padre normal? Te crees que viven todos los estudios y los títulos que tiene. Tranquila. Tranquila. Ey, ¿vas al paradero? Sí, pero no sé qué voy a hacer con todo esto. ¿Ganaste una rifa o algo? No, no. Una pacientita me la trajo. Como le pongo inyecciones todas las semanas, me la dio como premio. Porque no le hago doler nada. Oye, ¿y tu paciente no tendrá dolores de espalda? Yo tampoco dolero. Y me vendrían bien unos duraznitos con almíbar. Te los regalo si quieres. No, son tuyos. Te lo ganaste por tu talento para poner inyecciones en las pompas. Bueno, el secreto está en que las converses. Así se tranquilizan, se relajan y ¡pum! No les duele nadita. Imagino. Ceñito, qué bonita se ve hoy día. ¿Cuál es su secreto para mantener su juventud y belleza? Y de ahí, ¡pa! Directito en la pompa. Algo así. Vamos, te acompaño a tu casa. Ah, no, no te preocupes. Oye, me preocupo. Vamos. Ya, está bien. Uy, así está pesada, ¿eh? ¿Ves? Creo que así me llevo lo durazno. No te preocupes. No te preocupes. ¡Gracias!